Mael Ledesma Valenzuela, periodista de Mundo Villa, muy querido por cierto en la Villa 31, un referente. Hoy se dio a conocer que han detenido a una persona, ¿cómo la están tomando ustedes? Bien, nosotros en realidad estamos de alguna manera en esta ocasión destacando el accionar de la justicia argentina principalmente con este caso. De alguna manera el hermano Ledesma también ha sido un hermano dirigente que luchaba por la gente misma y por todo el barrio donde justamente vivía, por eso también había puesto un proyecto importante como un canal de televisión. Sin embargo, obviamente han habido otros casos como el caso del hermano Fernando Salles, un comunicador de radio que también ha sido lamentablemente asesinado. Hasta ahora todavía no sabemos absolutamente nada de ese caso. Sin embargo, ojalá que este caso de Ledesma principalmente llegue a juzgarse como tiene que juzgarse y no quede simplemente con un detenido. Si que el detenido sea juzgado como corresponde a través de la justicia para que nosotros también podamos confiar en la justicia, porque a veces uno como que desconfía de la justicia. En ese sentido, yo también quiero alentar a las autoridades principalmente para que puedan seguir a fondo con las investigaciones y que se juzgue a que se tenga que juzgar. Hablada puntualmente de estos dos asesinatos, dos periodistas, los dos bolivianos. ¿Ustedes tienen en particular que tengan algo que ver o fueron hechos de inseguridad? Consideramos que fueron más que todo en el caso del hermano Fernando Salles ha sido un hecho de inseguridad. En el otro caso del hermano Ledesma también tiene que ver el tema de inseguridad y otros aspectos, entiendo. Por lo tanto, considero que también, estando acá en la Argentina, todos vivimos esa inseguridad. No solamente nosotros, los hermanos argentinos, todos los habitantes de esta tierra en realidad. Por eso también quiero de alguna manera expresar esta preocupación mía, como la de cualquier ciudadano que vive en esta tierra, con el tema de la inseguridad principalmente. Ledesma tenía un canal comunitario en la Villa 31 y luchaba contra la droga en ese lugar. ¿Se pudo saber algo más del detenido? No, nosotros por lo menos lo que hasta ahora hemos sabido simplemente es que hay un detenido y nada más, luego seguramente se probará si realmente él fue el que disparó contra el hermano Ledesma. ¿Se hablaba de que era un menor? Eso es lo que sabemos hasta ahora, no sé. Sinceramente no sabemos todavía porque tampoco nos han querido dar muchos más datos. Esperemos que sea él realmente y que sea juzgado. La policía todavía no quiere darle mucha información, pero ¿usted pudo hablar con Ruth, su mujer? No, todavía no, todavía no. O sea, no, entendemos que la hermana Ruth también debe estar seguramente movilizándose por su lado para que se haga justicia. Entendemos también que le vieron a Víctor Ramos, también siempre ha estado principalmente al lado del hermano Ledesma, así que seguramente ellos se salen encaminando como corresponde a través de los abogados y las instancias que encamine para pedir justicia por el hermano Ledesma. Aparte en este caso hubo, según denunciaba Ruth, varias irregularidades, como que no se había llamado la ambulancia, que allá había un patrullero, que el cadáver estaba en una posición extraña. Efectivamente, en su momento, por eso también se pedía que haya una ambulancia constante. Aún así no se hizo caso. Luego sucedió otro caso recientemente, un hermano con una enfermedad cardíaca, aparentemente pedía una ambulancia, la ambulancia llegó, pero no quiso entrar dentro. También ahora entendemos que recién van a colocar una ambulancia, justamente por causas que ha pasado, como las que ya se ha contado, y de alguna manera esperamos que esto también, no solamente sea en este mismo lugar, sino en los diferentes lugares, que la ambulancia pueda acceder para salvar vidas, y que no sea de alguna manera también una restricción por el argumento de inseguridad que existe lamentablemente en los barrios. ¿Se sienten entonces discriminados con que no entre una ambulancia a ciertos barrios? Totalmente, obviamente. Todos los que viven en un barrio se sienten discriminados, es una realidad, ¿no? Es como que de repente, si lo vemos de segunda clase, cuando en realidad todos pagan impuestos a través de alguna manera de consumir algún tipo de producto de un supermercado y todo lo demás, sin embargo, lamentablemente, estas cosas siguen pasando. Pero consideramos que ahora que vienen las elecciones, los nuevos, digamos, políticos que van a poder acceder, digamos, al poder, tienen que pensar principalmente en el tema de seguridad. Y tan querido en la B-71, que usted, Alfredo Oshala, lo recuerde. Bien, el hermano Ledesma, principalmente, es un dirigente como nosotros, y nosotros como dirigentes sabemos claramente que no es un trabajo fácil el de ser dirigente, el hermano Ledesma estaba llegando a darle un proyecto muy importante como es un canal de televisión. Lamentablemente, ese sueño como que se le ha truncado. Ese es el recuerdo que más importante tenemos nosotros de él, y sabemos que su esposa ahora lo está siguiendo también con mucha fuerza para que este canal de televisión no caiga.